Cambiamos de tema, nos vamos porque Maru, nuestra Maru productora, está en el móvil con el doctor Fernando Burlando. La saludamos a ella, al doctor, y nos metemos en el tema de Claudia Maradona y la mediación con la serie de Diego Maradona. Adelante, Maru, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, como contaba Lío, estamos con el abogado más prestigioso y que está con los últimos casos ahora con el señor Fernando Burlando, que nos va a contar un poco de la serie y el tema de Claudia Villafañe. ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Fer, querido. Bueno, se armó mucho revuelo ayer. ¿Cómo estás, Lío? ¿Qué decís? Primero te quiero agradecer porque sé que estabas en audiencia, te liberaste y nos recibís cordialmente en el móvil. Pero digo, ayer se armó mucho revuelo porque escuchábamos a una Claudia, no sé si desilusionada o que recibió la respuesta que no esperaba recibir porque no hubo acuerdo, no hubo mediación o la hubo. A ver, contanos y sacanos todas las dudas de lo que queremos saber en referencia a ese episodio con los productores de la serie de Diego, Fer. Bueno, se convocó a la productora PDF, que es quien está llevando adelante la afirmación de la serie de Diego. No concurrieron. Tal vez, obvio, Claudia pretendía algún tipo de respuesta a lo que estaba sucediendo. Y vos sabés que esas cosas en el mundo del derecho a veces no son tan sencillas, no se dan tan simplemente. Entonces, nosotros directamente optamos, más allá del disgusto de Claudia, a cerrar la mediación y a iniciar lo que nosotros entendemos es el derecho de Claudia. No solamente por conocer lo que puede ser el día de mañana el guión, si utilizan su imagen, sino también algún tipo de medida para tratar de evitar que se consagre la serie o se formalice la filmación de la serie. Fernando, cuando decís que se cierre no la mediación, ¿esto quiere decir que se va a elevar un juicio? En realidad, claro, ahora entramos en una instancia judicial, propiamente dicha. O sea, esta instancia previa, que es la de mediación, es la que se necesita para iniciar casi todo tipo de acción en nuestro territorio. ¿Y cuál sería el título? No, el título sería que hay que esperar un poco. Claudia, la inquietud que tiene es conocer guiones y saber hasta qué punto se utiliza su imagen. Vos sabés que el derecho a la imagen es algo ya consagrado y reconocido por todo el derecho internacional. Y bueno, creemos que lo prudente, lo serio y lo adecuado hubiese sido conformar con Claudia algún tipo de reunión, conciliar la utilización de estos derechos, ya sea de Claudia o de otras personas, porque a partir de esta movida nos han llamado ya otras personas que seguramente van a estar en esta historia. Pero hay alguna presunción, hay alguna presunción puntual, algún miedo puntual de Claudia sobre algún tema o alguna parte de la vida que ella preferiría que sea omitida? ¿O es en general el recaudo? En realidad es en general. Claudia ha sido víctima de ataques por parte de Diego de una manera brutal durante este último tiempo y no creemos que la serie tenga otro tipo de contenido, ¿no? Es más allá de los resultados judiciales, es más allá de todo. Vos anticipaste en este programa la posibilidad de que Claudia haga su propia serie y cuente su propia versión ya harta de esta situación y de los manejos de Diego Maradona. Dijo, ojo si ella se decide a contar su historia. ¿Vos creés que llegó el momento de que Claudia hable? Sí, totalmente. Yo se lo estoy pidiendo gritos hace mucho tiempo. Es Carlita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Carla. Tatiana, Tatiana. Tatiana, perdón. Fernando, ¿qué pensás? Sí, me disculpas. ¿Cuál es tu opinión de...? Sí, se lo estoy pidiendo ya hace mucho tiempo. ¿Sabés qué? Sí, sí, terminé y después te pregunto. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, Claudia me costó realmente sacarle datos para defenderse. Fue realmente tremendo la actitud negativa que tenía para brindar datos. Imagínate, para asumir una estrategia de defensa en su favor. Súper difícil. Sí, Claudia se ha portado impecable con Maradona. Yo creo que hoy Claudia está en una postura un poquito diferente. Claudia se ha portado siempre impecable. Se ha callado todo y tuvo unos códigos maravillosos. Si Claudia se decidiera a hablar, esa es la serie. Es que yo creo que se ha cansado. Me parece que se cansó Fernando y dijo, basta, yo me tengo que defender porque siempre soy. La única que está mediando con las hijas, con este, con el otro. Le pegan de todas partes. Dice que es una chorra, que le afanó de todo, que la quiere llevar a juicio. Tengo entendido por Claudia, Fer, que hay dos causas ganadas. Maradona vuelve a remeter y dice, la voy a mandar presa. Digo, me parece que es una mujer que se ha portado muy bien y que se cansó. Me parece que se hartó los ovarios y dijo, hasta acá llegué. No sé, me parece que hago esa lectura, Fer. Y sobre todo con los destratos para con sus hijas. Exacto. Fer, ese es el miedo, ¿no? Ese es el miedo más grande de Claudia. Determinante. Ese es el miedo, digo, más grande de Claudia, que se hable de sus hijas en la serie. Siempre, siempre. Fernando, ¿cuál es tu opinión respecto de Diego Maradona? En realidad, que las lastimen a las nenas en cualquier... ¿Cuál es tu opinión respecto de Diego Maradona? Porque he leído por ahí que la verdad que ha dicho cosas bastante fuertes respecto de vos. Inclusive se ha metido con tu vida privada, con tu vida nocturna, etcétera, etcétera. Sí. No, conociéndolo hace tanto tiempo no tengo opinión formada. Es insólito, o sea, hablar de Diego realmente... A mí me llamó la atención cuando habló de cuestiones que tenía. Sí, 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 la iniciación es y estamos precisamente en este momento en un debate respecto de una notificación que le llegó y no cumplimentó con la justicia. Bueno, una vez más. Así que estamos viendo qué es lo que vamos a hacer con Maradona. Una vez más, Fer, porque no es la primera vez que Maradona cumple, ¿no? Sí, pero en este caso pudimos notificarlo. Claro, claro. Pero Claudia, perdón. Sí, Lío. Pero en este caso lo notificamos un poco así de sorpresa en el aeropuerto. Ah, porque la escuchaba Claudia decir ayer que le era muy difícil notificar. No, 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 no. Imposible casi. Claro. Es un... realmente es un fantasma que... es un fantasma. Que a veces cuando él quiere recurrir a la justicia, sí se presenta y despotrica en contra de todos, ¿no? De la justicia argentina, de los que vivimos acá. Y cuando tiene que él afrontar la cara precisamente a la misma, a la justicia, desaparece. Antes, me gustaría consultarte, vos decís que es momento que Claudia hable. ¿Que Claudia hable en qué formato? Vos decís que ella tendría que hacer una serie, que tendría que hacer un libro, que tendría que por fin dar una conferencia de prensa y contar todas esas verdades que ella se viene callando. ¿Qué es lo que vos sugerís? Y yo te diría... Porque vos sos un gran estratega en ese sentido. En una postura un poco interesada, te diría que no tiene que hablar, no tiene que hacer ningún tipo de conferencia de prensa y sí tiene que vender por una suma muy importante las verdades de la familia Maradona. Solamente ella las puede reproducir. Rocío tiene que... Yo no te puedo explicar lo atractivo que era cuando Claudia... No, perdón, perdón, dale. Se sentaba con nosotros y empezaba a contar alguna anécdota, muchas anécdotas obviamente que a mí me tocó tal vez presenciar o ver y otras que obviamente no, que eran tal vez las de más color, pero es sentarse y prácticamente uno cae en hipnosis. Claro. Fer, Claudia no tiene... Yo entiendo que sí, pero no sé la respuesta. Es solo una intuición por lo poco que la conozco a Claudia y por los momentos que he compartido con ella. Claudia, ¿tiene alguna intención de vincularse por las hijas que tienen en común con Maradona desde otro lugar? ¿Cómo ha sido cuando se han separado y él ha tenido su programa y ella le ha producido el programa? La mujer que le ha defendido muchas veces los intereses en el peor momento de Maradona, en el momento de la droga, del alcohol, del delirio de Maradona, de lo mal que se portaba Maradona para consigo mismo y para con otra gente. Claudia, ¿tiene ganas de en algún momento poder vincularse nuevamente por esa familia que en algún momento supieron ser como ejemplo para muchos? Si vos me lo preguntás a mí, a mí me resultaría increíble que Claudia hoy por hoy tome una postura de esas características. Ahora, conociéndola por otro lado Claudia, mucho, no ha dejado de sorprenderme. No pierdo realmente con ella la capacidad de asombro. O sea que no sería descarbillado. Incluso te diría que en esa idea de Villafáñez de permanentemente sumar, sumar y sumar, no descarto absolutamente ningún tipo de conducta de bien de Claudia para con Maradona. Fernando, te cambio de tema. Estábamos esperando y se había anticipado supuestamente la presencia de Juan D'Artés en la audiencia con Anita Co. Tu consejo inclusive era que él tenía que presentarse y ponerse a derecho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, él no está atravesando realmente un buen momento. Tampoco era necesaria su presencia. O sea, el código no obligaba al actor en esta diligencia que se llevó a cabo la semana pasada a estar indefectiblemente. Y frente a esa situación y la imposibilidad fundamentalmente de Juan de tomar un avión solo y conducirse solo, le propusimos directamente que no concurra. ¿Y cómo sigue su estado de salud? Sí, él estaba bien de salud. Y dice, no, está un poco estacionario. O sea, sigue en una situación, primero está medicado, no creo que estos sean temas que se solucionen de un día para el otro, como cualquier enfermedad, no sé, la faringitis. Acá me parece que los procesos psíquicos son un poquito más prolongados, sobre todo cuando está vigente algún motivo que lo generó. Él sufrió mucha presión y me parece que el punto más álgido fue cuando fue la audiencia que tenía que absorber posiciones en el juicio que le inició a Calu Rivero y se entera de la denuncia de Telma Fardín. Me parece que ahí fue el punto crítico, ¿no? Y a partir de ahí su salud mejoró. Sí, se entiende, Fer, se entiende y también tiene que ser... Pero no era necesario que esté acá y... El tema es si su salud no mejora, digamos, si su estado no mejora y tiene que ir a juicio en Nicaragua, ese sería el tema. Sí, tendrá que ir porque frente a una denuncia, precisamente es una denuncia en contra de él, no es una acción que haya iniciado él, como en estos casos de acá de Argentina. Entonces ahí no hay opción. Fer, querido, te agradecemos, te agradezco todos, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición, siempre es bueno hablar con vos porque nos sos muy útil para poder sacar las dudas que tenemos con todos los temas que también en tu estudio manejas referidos al mundo del espectáculo. Te mando un abrazo para vos, para Barbie, que tengan un lindo fin de... Gracias. Por favor, un beso muy grande, un abrazo muy grande y me voy a ver el programa. Dale, dale, querido, un beso para Maru. Maru, nos vemos el lunes acá en el...